¿Te cambió en algo la mirada de la muerte? Sí, sí, cosas que hasta que, no sé hasta qué grado, digamos, pero sí, sí, y quedé bastante impactado un tiempo, como si fuera con estrés postraumático, con la sensación de la muerte en el cuerpo, de decir, y después volvés a preocuparte por estupideces, digamos, no te importan estupideces porque estás frente a eso y después vuelve la vida normal y decís, bueno, el calefón no anda, y ahí te das cuenta de que vivimos pensando en que estamos vivos y pensamos en lo otro, es difícil. Pero te acomoda, te da prioridades, te pone un orden de prioridades que está bueno. No sé si hubiera elegido esto, si me decís, prefiero que no, pero si te pasa, también como que cada tanto, volvés a ajustar el foco más seguido.